¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a mostrar algo novedoso, cómo preparar un shampoo casero para... ¡Nuestros pellitos! Y tenemos ingredientes aquí de la casa hogar, como es el... Romero fresquito cosechado de aquí mismo, de la huerta de la casa hogar. Tenemos sábila y también lo que es un jabón neutro para hacer que se espese un poco más el shampoo, para que cuaje. Y algo de glicerina para darle... Una suavidad al pelaje. Exacto, y humectar también la piel de ellos. Y bueno, ¿cómo es que empezamos a preparar? Iniciamos, tenemos acá ya una olla con agua que está ya al hervor, vamos a colocar de ahí. Vamos a empezar a colocar el romero para que empiece ya a concentrarse. Mientras rallamos el jabón. Exacto, mientras ya concentra, ahí el romero Osvaldo empieza a rallar el jabón neutro. Recuerden que tiene que ser neutro. Mientras Osvaldo está disolviendo el jabón, yo voy a empezar a rallar lo que es la sábila, de esta manera, miren. La sábila es muy buena para el pelaje de los peluditos y también para los humanos. De esta manera empezamos, miren, a sacar... Tenemos aquí ya la mezcla del agua de romero con el jabón diluido y ahora... ¿Qué vamos a echar? Vamos a echarle... La sábila que licue para que salga espumoso. Vamos a mezclarle bien. Esta mezcla ya está un poco tibia. Huele rico. Lo enfriamos y ahora sí vamos a echarle un chorrito de glicerina. Mezclar bien. Así vamos a batir, a batir. Ay, ya está llegando el shampoo, miren. A mezclar, a mezclar, a mezclar bien. Miren, miren cómo sale bien espumoso. Es un shampoo totalmente casero. Sale orgánico, natural. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de haber mezclado, vamos a esperar que se enfríe un poquito. Casi tenemos ya la mezcla fría y lo vamos a envasar. Una vez ya frío, vamos a echarle unos palitos aquí para que vaya concentrando más. Y con el embudo que le llamamos, empezar a poner. Vamos a... Ay, ay, no más. Está con espuma. Está con espuma. Vamos a buscar más botellitas para empezar a ponerlas ahí. Y miren, vamos a hacer una prueba. Miren, un poquito aquí. Miren. Ajá. Wow, miren. Oh, miren cómo sale. Mucho, mucha. Espuma. Espuma. Y yo creo que esto. Hasta para... Miren, muestra tus manos. Aquí. Miren. Huele rico el romero, ¿ah? Espero que les haya gustado. Inténtenlo en casa. Es un shampoo, como digo, que le va a dejar el pelaje muy suave a los peluditos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Nosotros vamos a seguir embotellando porque tenemos harto shampoo. Hasta pronto. ¿Harto? Noto. ¿Harto? ¡Harto! ¿Harto? Gracias.